La declaración 001-2020 del 20 de enero del 2020, que prolongó el mandato de la Asamblea Legislativa y de la Presidenta, más allá del periodo legislativo 2015-2020, es muy clara. Establece que la elección debe llevarse a cabo el 2020 y que la transmisión del mando debe llevarse a cabo el 2020. Esta es la última fecha razonable para que eso ocurra, porque es muy probable que haya una segunda vuelta. Si la elección fuera en diciembre, pasaríamos a una segunda vuelta en enero y eso nos dejaría colgados completamente en el tema constitucional. Perderíamos la legitimidad, que es algo muy precario en este momento y que tiene que mantenerse en una estructura democrática como la que tiene Bolivia. No se puede modificar la fecha de elecciones porque si la modificas y la postergas, estás vulnerando la declaración constitucional que le da legitimidad, no solamente al gobierno y al poder legislativo, sino al conjunto del sistema democrático del país. Esto es un tema muy delicado y, por lo tanto, el Tribunal ha hecho un cálculo prácticamente exacto para que la segunda vuelta sea a fines de noviembre y la transmisión del mando sea en diciembre. Nuestra posición es clara. Nosotros estamos respaldando de manera militante y clara al Tribunal Supremo Electoral y respaldamos la realización de elecciones en fecha del 18 de octubre. Cualquier otra modificación y mucho más una anulación del proceso electoral, por supuesto que ya no tiene una consideración de carácter de defensa de la salud. Tiene que ver con cuestiones políticas que no son relevantes. Aquí lo que está en juego es la salud, no el interés político de a ver si volvemos a barajar las cartas, a ver si nos sale mejor esta vez la mano. No, no, no podemos aceptarlo porque ahí ya entendemos claramente que no hay una observación de carácter médico, de carácter técnico, de carácter patriótico, sino un interés político electoral.